Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de MarvelSnap Como si no puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no lo estás activo a la campana Para no perderte un solo vídeo, en la descripción tendréis mis redes sociales, Twitch, Discord, etc, etc Y en los comentarios me puedes dejar dudas, sugerencias, ideas, lo que vosotros queráis Hoy os traigo un mazo, un tanto random, pero bueno, pensando en la nueva ubicación esta que metieron Pues Doctor Octopus, la verdad que puede estar bastante guay Y es un mazo que he visto y he dicho, oye mira, vamos a probarlo a ver que tal Ya veis que realmente es un mazo que lleva varias cosas para que se destruyan las cartas Como Sabertruz, por ejemplo, que lo utiliza Aero para mover las cartas y que se destruyan ahí Profesor X, Spiderman, Sanchi, tenemos un poco de todo Así que bueno, pues realmente es un mazo que lleva cartas buenas Aunque parezca que no tiene mucho sentido, son cartas buenas orientadas a la nueva ubicación Así que vamos a darle cañita y vamos a ver que tal sale Bueno, vamos a darle cañita con el mazo Igual nos sorprende, igual este mazo nos sorprende Como hizo el del Destroyer que subí ayer Que la verdad que estuvo muy, pero que muy guay Ese mazo estuvo muy bien Vamos a meter aquí un líder porque realmente no tengo otra cosa para hacer Así que al menos aprovechamos al líder Si juega algo en plan tocho, mira un WOM Si juega algo tocho, pues mira, lo aprovechamos No sé que va a llevar Vamos a meter esto Armor Meto Storm Y en el turno 4 meto Spiderman aquí Storm, ya No creo que juegue nada, eh No creo que juegue nada a la derecha porque va a decir No me merece la pena porque las cartas pierden uno de poder Y ahí es donde aprovechamos nosotros Y luego meto Spiderman medio En el turno 5 tengo que meter a Spiderman medio ¿Vale? Storm ¿Hago así? Potencia izquierda, potencia derecha Más dos derecha, más dos izquierda Dos medio también Y sería meter a Spiderman Spiderman medio No, sois gilipollas Ahora que lo pienso Sois gilipollas Y me diréis, ¿por qué, Titan? Porque Porque el Spiderman era ahora para que él no pudiese jugar cartas, ¿sabes? Ahí la he liado yo Ahí la he liado yo La he liado muy fuerte Porque ya os digo, el Spiderman era justamente ahora Claro, no me acuerdo yo que el último turno es el 5, claro Creo que has perdido, eh Ya me loco Pero creo que has perdido Creo que has perdido Pero la he liado yo Era en el turno 4 Para que en el 5 no pudiese jugarlo Y en el 6 no se podía jugar, ¿sabes? Ahí la he liado yo Ahí he hecho un fail Bastante fail, ¿sabes? No sé en qué estaba pensando Pero he hecho un fail Bastante fail, la verdad Pero bueno, igualmente Lo hemos salvado Porque tenemos al Sanspo Tenemos a Virtus y demás De momento la primera partida Nada mal, la verdad Un tanto extraño Con la ubicación esta De más 5 energía Vamos a ver si nos toca la nueva ubicación Que hay veces que toca un montón En todas las partidas Otras veces que no Me molaría mejorar Aero a infinito Me molan mucho esa skin de Aero que tengo La skin Chibi esta Está bastante guay Si toca la nueva ubicación Es que meto un Octopus aquí Que lo flipas, chaval ¿Cuántas cartas tiene? 4, vale ¿Qué vas a llevar? Nightcrawler Ok No tengo nada, eh Para lanzar ahora mismo Las cartas menos 1 de poder No tengo absolutamente nada para lanzar Es espectacular, eh O sea, es que no puedo tirar nada ¿Qué está haciendo? Armor ¿La nueva ubicación o qué? Sí Vamos a tirar aquí a Storm Sanspot Metemos a Storm En la derecha la tiene bastante ganada Es complicado que yo le gane en la derecha Voy a meterlo así Sí ¿Qué juega? Cazar Vale Puede mover a Nightcrawler, eh Importante Puede mover al motherfucking Nightcrawler Esta partida la veo complicada, eh Él puede mover al Nightcrawler y ganar a la izquierda O simplemente hacer eso No, olvídate Esta partida tenemos complicada Esta partida es de retirarse porque es que la tenemos muy complicada No me han salido en los primeros turnos cartas y un poco F Al final hay RNG Ha salido un poco F Ha tenido muy buena suerte O igual tiene el Watu No lo sé Metiendo ahí todas las cartas aquí con el Armor y demás La verdad que le ha salido muy, pero que muy bien Y le han tocado las cartas justas Así que GG Era complicado ahí hacer nada, la verdad O sea, viendo cómo está la situación Tenía al Blue Marble Tenía al Cazar Podía mover al Al Nightcrawler O sea, era complicado que le hiciésemos nada Siendo sinceros Vale, tenemos Armor Sabertooth Storm Puedo meter un Armor para proteger al Nova Me da miedo esto, eh Me da miedo esta ubicación Que me toque justamente ahora Aunque en principio vamos ganando Porque encima ahora Nova es un 1-1, ¿sabes? O sea, un 1-1 1-1, no Un 1-1 Es un 1-1 Entonces ahora tiene bastante menos poder Si no lo revientas Es una cagada, ¿sabes? Voy a meter Esto O meto esto aquí Voy a meter esto Era complicado que metiese algo al medio La verdad O sea, no tiene sentido meter nada al medio Así que vamos a aprovechar Vamos a meter eso ya Vale Se van a intercambiar las posiciones en el turno 4 Por lo tanto Voy a meter esto Después del turno 4 se intercambian Probablemente esta posición de aquí Ahí está Se cambie para la derecha Ahí lo veis, ¿vale? O sea, se ha cambiado para la derecha Entonces ganamos izquierda El medio vamos empatados Y la derecha la perdemos Ahora Metemos Creo que voy a meter esto aquí Si hay suerte Aquí le saco 7 Si juega algo que no sea muy fuerte Puedo meter aquí en medio líder ¿Sabes? Vamos a ver si nos sale Han cambiado las ubicaciones Justamente como yo no quería Pero Porque no me gusta Que hayan cambiado con el máximo ¿Sabes? Yo esperaba que me cambiase con Con Storm o algo así Meter a Mr. Fantastic Ya está Pero no Vale, bien Esto me ha salido bien Perfecto Ahora metemos aquí al líder Y en principio hemos ganado En principio En principio hemos ganado Estos son 8 3 Bueno, si me llena la ubicación Estamos jodidos Las cosas como son Pero si me llena la ubicación Tendría él más poder que yo Si me llena la ubicación Bueno, GG Le podría haber jugado Aquí hubiese sido más safe Tal vez meter un aero Aero medio Tal vez Para que no jugase la carta aquí O las cartas aquí No sé Lo teníamos un poco complicado Menos mal que se ha cagado Lo teníamos un poco complicado Este tipo de mazos Mola jugarlos Porque realmente el rival No se espera Estar randomada ¿Sabes? Que el mazo sea tan aleatorio No se espera las cartas Y eso es lo que hace Que un mazo sea bueno Aunque parezca malo Un mazo puede ser bueno Simplemente porque el rival No se lo conozca Porque al final En rango alto Todo el mundo Utiliza los mismos mazos Todo el rato Todo el rato Todo el rato Entonces aquí pues bueno Al menos Cambia un poco la cosa Vale, tenemos al Doctor Octopus Vamos a ver Si me tocan las cartas Como yo quiero Y a ver si una vez De una vez por todas Me toca Galactus Macho Tengo al Dark Hawk Este Al... Sí Dark Hawk Creo que se llama En la tienda Para comprar A ver si lo puedo comprar Y me voy quitando cartas Ya de series 4 y series 5 Tío Porque tengo ganas De tener al Galactus Y demás Y hacer los vídeos con Galactus Y cosas de estas Que Galactus Es una carta Que me gusta mucho O sea Tengo muchas ganas De hacer ese mazo Pero es que no puedo Sabes que En ese mazo El Doctor Octopus Brilla Pero muchísimo Porque Le puedes fastidiar Un montón Ok Voy a meter esto aquí Por si acaso No me fío De lo que hay aquí A la derecha Si es la nueva ubicación Nos jode que flipas Así que Vamos a meter eso ahí Ya está No sé que lleva este señor Lleva 7 cartas En el mazo Así que no es Un Thanos Thanos son 12 cartas En el mazo 13 si no me equivoco Y bueno Es muy probable Que tuviese cartas De coste 1 Bastantes en la mano Porque las gemas Son de coste 1 Todas Colossus Vale Él ya tira eso Pero diciendo Que sea la nueva ubicación Pues no es la nueva ubicación Myframe Voy a proteger Al Sunspot Y ahora No sé que más hacer La verdad En el turno 5 Van a costar malas cartas Eso es un poco putada Se la lío que flipas Si ahora mismo No juega ninguna carta En el medio Que es bastante probable Que no juega ninguna carta En el medio Porque realmente No le renta Se la lío que flipas Y me diréis ¿Por qué Titan? Porque A ver No sé que tenga un No Un clavo Iba a decir ¿Qué hace? Electro Me das A Profesor X ¿Me puede dar Al A la Mr. Fantastic O algo así? Podría tener un clavo Este señor Llevo un mazo Ongoing Doctor Octopus Vale ¿Qué me juegas? Aero Perfecto Aero Ahí va Me sumo los 5 De poder más Y buena suerte Remontando eso Ahora el problema Que tenemos Es que podría tener Un clavo Podría tener un clavo Este Cruxton Entonces ¿Qué podemos hacer? Me podría estar Metiendo un clavo Aquí a la izquierda Más 6 aquí Necesito 5 ¿Cuántas cartas Tiene? 5 En la mano Se ha rendido Menos mal Si llega A tener un clavo Me la liaba Porque me ha tirado Aquí Me ha rellenado Justamente esto ¿Sabes? Yo quería dejar Este hueco Para meter líder Y en caso Y en caso Que me tiras Un clavo Medio Porque solamente Puedo jugar Una carta Por culpa Del efecto Continuo Electro Pues aquí Le empataba Y le ganaba Por más Aquí a la izquierda Y ya está Y ganaba Pero bueno GG Se están rayando Bastante Los rivales Que nos tocan Que realmente Es lo que buscamos O sea Cuando ya ves Un mazo De estos Tan random Lo que buscas Es que se rayen Que sufran Tú lo que quieres Es que sufra La gente Y ya está No hay que hacer Otra cosa Vale Eh Uff Rocas Rocas palmazo No me gusta nada Las rocas palmazo Aunque bueno Eso es bueno Porque también Las tiene él Y si le tocan En la mano Pues al tirarle Doctor Topus Le va a jugar rocas También Destruir una ubicación En el turno 3 Después el turno 3 Al azar Vale Black Widow Bueno Si cuela Y no me destruye La derecha La Black Widow Esa O sea El Widow Mierdas este Va a ser útil ¿Sabes? Y en caso Que no sea útil Va a ser lo mismo Que la piedra Porque él ha tirado Una piedra O sea Que al final No es útil Vale Muy bien ¿Por qué snapea? ¿Por qué snapeas Myframe? Vale Tiramos aquí Al Lizard Beast Vuelven a la mano Todos Yo creo que va a ir Por el medio Está el Lizard Aquí Y es muy jugoso Ese Lizard Efectivamente Efectivamente Era muy jugoso Ese Lizard Era muy jugosón Era muy jugosón Ese Lizard Era muy jugosón Ese Lizard Vale Vale Darkhawk ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tenía una carta Más que yo En el mazo Espera 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 Más dos de poder Por cada carta En el mazo De tu oponente Yo tengo Claro No sé cuántas tengo Tío Él pone que tiene nueve Yo tengo Tengo que tener bastantes Es decir Una, dos He jugado dos Tres Cuatro Cinco Cinco cartas Seis Tengo aquí siete Vale Siete cartas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete cartas He jugado Siete Siete Los mazos son de doce Doce más cinco rocas Que serían cuatro Dieciséis cartas Dieciséis cartas Él ha jugado Cuatro Cinco Claro He jugado yo una carta Más que él ¿No? Uno, dos Tres Cuatro Cinco Y este cinco ¿Qué dices, tío? Menudo robo Esta partida Menudo robo Tú La próxima vez Meto al fucking líder En la ubicación Es que hubiese ganado Con el líder a la izquierda Tío Ocho puntos Menuda suerte ha tenido Tío Menuda suerte ha tenido Y para encima justamente La carta de la que os hablé Me tocan mucho los huevos Tío, esa carta Te lo juro de verdad El Dark Hawk Es que me tocan mucho los huevos Ha tenido una suerte, chaval O sea, de verdad Te lo juro Ahora mismo Va a echar la loteria Directamente No lo entiendo Es que no lo entiendo Te lo digo La verdad es que no lo entiendo No lo entiendo, tío No lo entiendo Ha tenido una suerte Impresionante No lo entiendo Ok A la izquierda No va a poder jugar Al Death Pool Pero lo va a poder jugar En el medio O a la derecha Destoía las cartas aquí Va a meter al Al este Voy a aprovechar Para meter yo Al Sabertuz Sabes Y que me cueste cero Nova Y Death Pool ¿Qué carta me juega? Electro Vale, no va a poder jugar Más de una carta Me sirve No poder jugar Más de una carta Esto me viene bien Porque solamente Va a poder meter Death Pool O tal No va a poder hacer Combos ¿Sabes? Con las cartas Eso me viene muy bien Voy a meter esto ya aquí No puedo meter esto Porque no se va a revelar La carta Pues voy a meter esto aquí Ya Tengo al Sabertuz Para jugarlo En caso de que necesite Pero vamos El Electro este Tenía suerte yo Me está devolviendo La suerte el juego Vale, Death La puedo destruir Perfecto Tengo Sanchi Nice Meto aquí a Sabertuz Puedo meter un Aero Y luego meterle Uff No Destruir la carta esta directamente O le meto la Aero Puedo ahorrarme El Sabertuz Realmente Que se confíe Vamos a hacer que se confíe Taskmaster Nice Madre de Dios Cómo me voy a inflar Menuda rentabilidad Que le voy a sacar Al Sanchi Chaval Ahí está Aprovechamos a full Metemos esto Dos más Siete Siete Y cuatro Once Creo que ganamos O sea Diría que ganamos Si ganamos Ganamos Caballeros Madre de Dios Cómo se la acabamos De liar Acabamos de jugar Con sus sentimientos Chavales Cómo hizo ella Madre de Dios Madre del Señor Menuda partida Después de la anterior partida Nos hemos sacado esta partida Todo por no tirar el líder En la izquierda Madre del Señor Porque tenía miedo De que me metiese cualquier cosa Es que Impresionante En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Nos vemos en el próximo vídeo Adiós